Buenas tardes. En nombre del Banco Interamericano de Desarrollo, les damos la bienvenida a este evento, que es el poder del comercio y la recuperación pospandemia. Una conversación entre el presidente del BID, Luis Alberto Moreno, y Anne Kruger, quien es catedrática investigadora de Cine y de Economía Internacional en la Universidad Johns Hopkins. Este evento se celebrará en inglés con interpretación al español. Por favor envíen sus preguntas a esta dirección de correo electrónico que ven ustedes aquí, Paul C. Presidente Moreno, por favor. Bien, buenas tardes a todos. Ante todo, quisiera agradecer a Anne Kruger por estar con nosotros el día de hoy. Esto es parte de varios seminarios que constantemente organizamos con los 48 países que son miembros accionistas y que siguen el trabajo que está haciendo el BID. Anne, evidentemente, es un economista muy especial. Yo pensaría o diría que más que nada es un economista de política y tuve la posibilidad de conocerla hace un poco más de 20 años, cuando vine a Washington por primera vez como embajador de Colombia. Y en ese entonces ella era subdirectora gerente del Fondo Monetario Internacional. En ese entonces había muchos problemas en América Latina y ella era una persona sumamente respetada. Hacía que todos los ministros de finanzas se pusieran en orden, a todos los ponían en orden, pero más que todo su pasión, siempre su pasión, que era para la economía del desarrollo, que es lo que sucede en nuestros países, muchas veces en mercados emergentes y pensar verdaderamente cómo a través del comercio podemos obtener más crecimiento y poder sacar más de la pobreza. Y simplemente para señalar un hecho en nuestro informe, demostramos que América Latina no había liberalizado suficientes sus economías como debiese hacerlo. Nuestro PIB per cápita sería 40% más bajo de lo que es en la actualidad. Por otra parte, como todos sabemos, nos encontramos en un momento extraordinario en nuestra historia. Nunca hemos vivido nada parecido a lo que tenemos ahora. Y al hablar del comercio, que normalmente en una época normal, tendríamos 2 o 3% superior al crecimiento mundial. Hoy en día tenemos muchas estimaciones que dicen que el comercio se habrá de contraer, de 13 a 32%. Y de hecho, vivimos en momentos más inciertos. Hemos visto muchas medidas proteccionistas, especialmente el médico y las reacciones de los países al COVID. Vemos todos los desafíos con la OMC, grandes debates sobre las cadenas mundiales de abastecimiento. Y creo que nadie mejor que Ann con todo esto que estamos viendo para que nos ayude a entender y a navegar todo esto. De hecho, ha escrito un libro sobre comercio. Y quizá comenzaría yo con eso, Ann. Y te pediría que nos digas un poco sobre tu nuevo libro, pero lo que es aún más importante, ¿cómo ves todo esto? Y después ya iniciaremos una conversación muy interesante. Bienvenida y con eso te doy la palabra. Gracias. Es un placer estar con ustedes. Bueno, para empezar con el libro, me abordaron en 2016, a principios del año, preguntándome si escribiría yo un libro en una serie que se conoce como Lo que todo el mundo debe saber. Y querían un libro sobre comercio internacional. Y les dije que con mucho gusto, pero les advertí que no lo podía yo hacer durante un año porque tenía yo otras cosas que hacer. Y cuando llegó en 2017 y empecé a escribir el libro, ya habían cambiado las condiciones y lo que tenía que haber sido algo muy directo y muy claro y transparente no lo fue. Porque el presidente Trump, tan pronto como que fue el cargo, empezó a hacer cosas que afectaron el mundo comercial de varias formas. Así es que el libro tiene los capítulos normales que solemos tener, pero los temas de política incluyen un capítulo pequeño. Hay otras que tienen que ver con déficit comerciales y el empleo, pero la mayoría se dedica a la OMC para medidas comerciales en sí, aranceles, etc. Lo que hace la OMC, qué está sucediendo con ella. Y después, evidentemente, el tratado de acuerdos preferenciales, incluyendo el TLCAN, lo que era entonces, lo que era el TPP y ahora es el PTP. Y así sucesivamente, la Unión Europea con Brexit. Así es que el libro, de alguna manera, se hizo mucho más difícil de lo que yo esperaba para redactarlo y planteó mayores desafíos. Y me preguntaba si era posible llegar a una conclusión sobre cómo acabarían las cosas. Pero el tema del libro es que el comercio debe ser multilateral, que tiene grandes ventajas eso. Y mucho de lo que tratamos de hacer con políticas comerciales no se pueden hacer, salvo en un escenario multilateral. Y por lo tanto, apoya el sistema multilateral. Y creo que es más de lo que todos querían saber. Bueno, hablemos sobre varios de esos temas que acabas de mencionar. Hay mucho que se dice sobre las cadenas mundiales de oferta de abastecimiento como consecuencia de la pandemia. Todos sabemos que si vemos las grandes fábricas del mundo, evidentemente se acerca a 40% de ellos que están en Asia, alrededor de ese cinturón famoso entre Japón, China y Corea. Igualmente, entre Estados Unidos, y dividido más o menos por igual, cerca de 18 o 15% entre Europa y Estados Unidos y después el resto del mundo. Así es que principalmente contamos con tres fábricas principales en el mundo. Con estos cambios en las cadenas mundiales de abastecimiento. Bueno, pregunto si podría haber alguna oportunidad. Y tuvimos ya esta gran conversación sobre el pivote Asia. Acabas de mencionar el cambio que se ha tenido con el TPP. Pregunto si, y yo creo sinceramente que tenemos la oportunidad, no solamente de tener algo hecho en América, sino hecho en las Américas. ¿Creen que podamos ver eso? ¿Crees eso? Bueno, en primer lugar, la pregunta que contestaría es no. En segundo lugar, no estoy muy segura de que va a haber tanto cambio en la estructura de producción de las cadenas de abastecimiento, como algunas personas piensan en la actualidad. Así con cosas como el terremoto, ¿dónde fue? ¿En Tokio? ¿No? Una de las ciudades japonesas. La gente aprendió que no podían tener una sola fuente de abastecimiento. Y eso también es uno de los mensajes. Dependemos mucho de una zona geográfica. Dependemos mucho de una sola compañía. Y eso no es muy inteligente. Me parece que son lecciones que ya hemos aprendido. Y otros entran en estos negocios ahora. Y bueno, en un escenario más optimista sobre qué es lo que pasará con el comercio durante y después de la pandemia, yo no estoy tan preocupada como algunas personas. Todos volviendo a producción interna. Creo que es un error. Y los países que hagan eso, como el presidente Trump lo dice en Estados Unidos, son países que habrán de perder en términos de crecimiento, en términos comerciales, condiciones comerciales y todo. Creo que es importante. Y creo que sería algo terrible que podrían hacer. Me parece que América Latina en su totalidad tiene muchísimo potencial. Hasta ahora no ha sido alcanzado, realizado. Y conforme las cosas se hacen más eficientes, habrá un enorme ámbito para más cosas hechas en las Américas. La respuesta es sí, podemos hacer más cosas en las Américas. Lo haremos. Pero eso debe ser parte de una economía mundial creciente, donde las cadenas mundiales crecen en el mundo. Más rápidamente aquí quizás, porque en las Américas estamos un poco más rezagados que el resto del mundo. ¿Y crees, cuando uno piensa en todo esto, que será más en servicios que en manufactura, donde empezaremos a tener parte de estas eficiencias? No. Bueno, sí, en el sentido internacional, y no de otra forma. Queda claro que los servicios crecen más rápido y van a los fabricantes. Parte de esos servicios que crecen rápidamente son los negocios. Cuando la gente oye de un negocio o en un restaurante o otra cosa, oyen y crean un establecimiento. Pero la mayoría de los servicios son TI, inteligencia artificial, ese tipo de cosas. Y las que crecen rápidamente son estas. Y veremos un crecimiento mucho más rápido de esas cadenas de valor en la zona de servicio, simplemente porque es una zona que está creciendo rápidamente. Un sector que crece. Lo que pasará en las Américas en cuanto a cómo crecerán las cadenas de valor dependerá de qué es lo que suceda con políticas en todos los países. Una de las cosas interesantes al escucharte es el comercio electrónico. Todo este periodo de confinamiento ha hecho que todos utilicen más comercio electrónico. El comercio electrónico ya era grande, aproximadamente 30% del comercio total en Estados Unidos, pero era casi inexistente en América Latina. Y las cifras han escalado de manera extraordinaria, sorprendente en estos últimos meses. En el USMCA nos dimos cuenta que se empieza a abrir la posibilidad para tener un comercio electrónico mayor entre el comercio en Norteamérica, evidentemente. Pero este es un sector que probablemente como resultado del COVID podría ser visto mucho más en comercio electrónico en distintos lugares de la región. ¿Ves que eso podría ser algo que llegaría a ser muy grande en poco tiempo? Bueno, lo que tardará depende de qué tan rápidamente los países puedan pasar por el virus del COVID y poder volver a épocas normales en cuanto a la economía. Ahora, si eso funciona como espero que lo haga y como la mayoría de la gente espera, entonces creo que sí podríamos tener un impulso en el comercio más rápidamente. Háblanos un poco, porque no podría yo estar más de acuerdo contigo. El sistema multilateral necesita un conjunto de reglas. Conocemos todos los desafíos de la OMC, pero háblanos más. Cuando ve uno una historia después de la Gran Depresión, tenemos poco después de eso Smith Hall y todo lo que nos atrajo en esta Gran Depresión. Pero vamos a tener todas estas tendencias del proteccionismo y de poder cerrar países. ¿Dónde ves a Estados Unidos políticamente? Y esta es una cuestión bipartidista. ¿Ves que Estados Unidos podrá avanzar de nuevo a retomar el tema de verdaderamente establecer un sistema comercial, que sea un sistema basado en reglas para el mundo y que realmente pueda fortalecer el comercio? Bueno, en primer lugar, espero que sí. Esa es la parte positiva de mi respuesta. Por supuesto que lo espero. Y hay esperanza. Evidentemente necesitamos actualizar a la OMC en el sentido de tener más comercio electrónico, inteligencia artificial, etcétera. Pero antes de eso, tenemos que eliminar la tendencia en Estados Unidos que ha estado aquí durante este gobierno del presidente Trump, donde claramente no está tan contento como debía estar. Creo que ha subestimado los beneficios para el sistema en Estados Unidos y ha hecho varias cosas que han hecho que el sistema sea menos benéfico para todos. Y estos Estados Unidos, que como dijiste, no tenían un papel de liderazgo antes. Desde que Estados Unidos ha estado deslizándose, como ha sucedido, creo que eso ha sido dañino para todo el mundo. Otro de los temas o de los sectores en comercio que hemos estado considerando y que es un rompimiento en el sistema, como recordarás, son todos estos informes que de hecho hizo la OMC de qué tanto más se puede obtener con cosas que no están ligadas a aranceles, sino que todas estas barreras no arancelarias, toda esta cuestión de la facilitación del comercio. ¿Dónde ves? Evidentemente para América Latina, pero para el mundo emergente, estos son algunos de los sectores en donde tenemos que trabajar mucho. Y depende mucho de los gobiernos, más que estar reglamentados o regulados por cualquier organismo internacional. Tienes razón, no hay duda alguna al respecto. Y hay muchas cosas que se tienen que hacer aún dentro de los productos básicos en materia prima, y menciono agricultura mucho más que los productos básicos en sí con el comercio electrónico que también ha estado en eso. Creo que el gran problema con servicios es principalmente que la mayoría de los servicios necesitan un tipo diferente de regulación, de reglamentación, de estructura de gobierno en economías nacionales, más que los bienes. La mayoría de las leyes, la ley sobre el salario mínimo, se aplica a todos los negocios manufactureros, pero las leyes para la banca son diferentes, las leyes para el seguro son diferentes, y las leyes para cualquier otro servicio que se nos ocurra. Y cada país tiene sus propias leyes para todas estas cosas. Y en Estados Unidos es aún peor que eso, porque hay muchas leyes para la banca en cada estado, como seguramente sabes. Y eso es más difícil para poder tener cuestiones comerciales en todos lados, porque los europeos pueden decir bajaremos los aranceles, ustedes los viajan, ¿y por qué? Pero si no bajamos, podemos decir, bueno, vamos a abrir nuestros servicios bancarios al quitar esta ley, si tú derogas esta otra, y encontrar comercio a la altura de eso, que es mucho más difícil de hacer en cierto sector. Creo que eso ya se estaba dando. Y la gran tragedia de la ronda de Doha, si se hubiera completado, es que era un buen momento para empezar a trabajar en servicios, y creo que debía haber continuado. ¿Cómo ves toda esta conversación sobre IPR, especialmente en lo que toca al COVID? Porque una cosa que estamos aprendiendo es evidentemente que al ver simplemente vacunas, por ejemplo, hubo una gran reunión esta semana con Gaby, que es la Alianza Mundial sobre Vacunas, que es una alianza público-privada. Pero hay preguntas muy difíciles para decidir, como todos sabemos. La única manera en que vamos a eliminar el virus es con una vacuna, que pueda tener toda la humanidad, y que la pueda uno obtener tan fácil como una aspirina. Lo que quiere decir que la producción de esto será enorme, el costo de esta producción. Y eso trae consigo cuestiones de propiedad intelectual, los derechos de propiedad intelectual, al pensar en los sistemas sanitarios hacia el futuro. ¿Cómo ves eso? Porque eso evidentemente fue un lobby muy importante en Estados Unidos para dar forma a mucha de la forma en que pensamos sobre comercio. Sí, hay grandes problemas ahí, como sabes. Una primera declaración, por mi parte, sería que la OMC ha sido muy importante en ayudar a la salud mundial, incluyendo el erradicar enfermedades como polio, que afectó a los países desarrollados en desarrollo. No ha sido perfecto, nadie es perfecto, ninguna institución lo es. Pero ha desempeñado un papel vital y tiene ese papel que desempeñar. Y no quisiera que ese papel se viera socavado en la actualidad. Creo que en el último día eso ha cambiado un poco, pero no he leído todos los detalles, pero hay cierto acuerdo sobre cómo manejar el virus, la vacuna, su distribución, para que sea justo. Es un tema difícil, porque cuando una compañía entrará trayendo dos, tres cosas diferentes y solo una de ellas habrá de tener éxito, si dejamos solo recuperar un costo marginal de aquella que sí funcione, no muchas personas lo probarán porque perderemos contra los otros. Hay problemas en cómo podemos tener un sistema de pago que sea justo para las compañías y asegurar que tengamos una vacuna segura lo más pronto posible y que tenga distribución equitativa. Y las respuestas son muy difíciles. Bueno, ahora voy a pasar a varias preguntas que estamos recibiendo del público. La primera dice, ¿tienes una perspectiva histórica que a menudo carece en conversaciones políticas? ¿Esta crisis es absolutamente singular o te recuerda a otros momentos en la historia del comercio? ¿Qué diferencias o semejanzas podrías tú marcar de eventos pasados? Bueno, el mundo evidentemente, en cualquier pandemia que tenga que ver con salud, el mundo no ha sido tan integrado como lo es ahora. ¿Qué ha hecho que esta pandemia sea mucho peor? En parte porque la integración hizo que la pandemia se difundiera más rápidamente y además por otras razones. En ese sentido, una pandemia sanitaria es diferente porque tenemos un enemigo en algún lugar y tú y yo podemos saber que está presente en este cuarto, lo sabemos, y no podemos manejarlo de la misma manera. Lo que sucedió con la gran depresión, como contraste, una gran diferencia, es que nosotros bajamos en el nivel económico, de actividad económica muy rápidamente y es muy posible que podamos aumentar rápidamente el nivel de actividad económica si podemos lograr que la gente se sienta segura de nuevo. Lo que pasará es que estarán preocupados sobre otras cosas, sobre ver que hay demasiados casos y vamos a ver parte de eso en Estados Unidos ya que la gente, conforme a los gobernadores, abren los estados, la gente no está respondiendo porque tiene miedo de ir a cualquier lugar. Así es que creo que en ese sentido la pandemia es diferente debido a la invisibilidad de ella. También es diferente porque no es algo que la gente va a poder decir, bueno, tú puedes seguir con tus actividades como siempre, pero si lo controlamos rápidamente veremos un cambio rápido y cuando veamos los niveles profundos del desempleo, no muy diferentes a la Gran Depresión, podríamos ver la longitud, la duración del desempleo que será menos. En la Gran Depresión se pensó que empezó en octubre 29 y la vaguada, el punto bajo se alcanzó hasta después y no podemos volver a lo que teníamos antes diciendo que podemos volver a los niveles que teníamos al inicio de la Segunda Guerra Mundial y la pandemia no debe ser así si tenemos éxito con el control del virus, la vacuna, quiero decir. Bueno, otra pregunta. La teoría económica nos dice que el comercio internacional aumenta el bienestar. 73% de los que contestan en la región apoyan el comercio, la integración y 58% consideran que el comercio está ligado a un mayor desempleo. Considerando los elevados niveles del desempleo en la región y en otros lugares, ¿cómo pueden aprovechar este apoyo público en la región para apalancar el comercio como una herramienta para la recuperación? Parte de ello, de nuevo, tiene que ver con el aspecto multilateral a través de la OMC que marcará una gran diferencia ahí. Si muchos países se convierten en proteccionistas será difícil para otros gobiernos, pero al recuperarlos, de hecho, las exportaciones aumentarán por lo que otros países están haciendo y será más difícil mantener medidas proteccionistas. No dije que será fácil, sino más fácil y hay una diferencia. Creo que el apoyo público aquí, 85% en la última encuesta, piensan que el comercio es bueno para Estados Unidos. Así que aquí hay fuerte apoyo para el comercio y movilizar. Eso es un gran desafío. Esto es fascinante todas estas cuestiones del comercio surgen al mismo tiempo que tenemos grandes fuerzas contra el comercio. Esto será interesante sobre cómo podemos impulsar la agenda colectivamente. Una forma de hacerlo, creo yo, que podría ayudarlos en todo ello, es si los países que se mantienen abiertos probablemente habrán de mejorar más rápidamente que aquellos que se hacen proteccionistas o que ya son proteccionistas. El mantenerse abiertos será el camino para abrir el comercio. Otros lo han hecho mejor al mantenerse abiertos y la probabilidad es que eso reduzca la presión para el proteccionismo en otros países. Esa ha sido la situación en muchas situaciones. en el siglo XIX en Europa fue el éxito de Países Bajos y de Gran Bretaña. Después se indujeron a los alemanes, franceses, italianos a eliminar sus barreras y lo mismo va a suceder esta vez si la gente empieza a protegerlo pero muchos son bastante inteligentes para no hacerlo. Creo que es un punto excelente cuando ven ustedes a un país como México que es una economía muy abierta y la comparan con Brasil. Este es ahora el gran debate en Brasil y evidentemente México aunque abrió más su economía, su comercio y su crecimiento vinieron de la mano con eso. Otra pregunta es ¿cómo puede la política comercial tener un impacto positivo en esa situación y cómo ves que esto habrá de evolucionar en los países de América Latina y el Caribe? ¿Qué papel ves para las instituciones multilaterales como la OMC? ¿Qué papel desempeñarán en el contexto actual? La OMC hoy en día emitió un comunicado que dice que están hablando de comercio, de la pandemia y el coronavirus. ¿Y qué es lo que se debe hacer y cómo afecta eso al comercio? Y uno de los temas centrales es cómo podemos compartir las distintas cosas que son necesarias a través de equipo de protección personal, a través de la vacuna, a través de equipo de prueba. Todas estas cosas en donde el comercio habrá de ser muy importante y los países habrán de aprender que si todos nos mantenemos abiertos todos van a producir algunas de las cosas exportando algunas e importando otras mientras que será mucho más costoso y va a dañar a mucha gente si mantenemos proteccionismo. ¿Qué opinas sobre el futuro de Médico Sur? ¿Brasil avanzará a una zona de libre comercio en vez de una zona aduanera como tiene ahora? Bueno, si supieran la respuesta para esa pregunta eso sería algo increíble. Brasil con pocos avances hacia una economía abierta y después vuelve al proteccionismo y creo que considerando lo que está sucediendo ahora es que el siguiente paso será hacia una economía más abierta. ¿Qué tan abierta? No sé y cómo va a funcionar tampoco sé. Lo que es interesante como habrás visto esta semana o la semana pasada claramente tiene que haber por lo menos cierta conversación sobre una zona de libre comercio con Brasil y Estados Unidos. hubo un movimiento en la Cámara de Medios y Arbitros del Senado de que no estaban listos a negociar este acuerdo de libre comercio con Brasil por ahora. No sé si es una conversación abierta pero es interesante saliendo del grupo de medios y arbitros del Senado. ¿Ven ustedes o ves tú la facilitación del comercio como una piedra angular para mayor integración en el hemisferio occidental? Bueno, yo creo que la mayor parte del hemisferio occidental está más allá del punto en el que la facilitación del comercio es un problema. Podría ser pero me parece que la mayoría de los gobiernos cuentan con servicios bastante confiables y que pueden hacer las cosas que necesitan. Yo no creo que ese sea un gran cuello de botella. como sabes la OMC ahora se encuentra en ese proceso de encontrar una nueva cabeza para esa organización. ¿Cuál crees que sean las destrezas que se requieren para el próximo jefe la próxima cabeza de la OMC? Bueno, cualquier jefe de cualquier organización internacional como tú sabrás muy bien mejor que yo estoy segura cualquier jefe de cualquier organización internacional tiene que tener buenas destrezas diplomáticas, tiene que reconocer el interés que hay en sus distintos miembros y poder trabajar con los miembros para encontrar formas y medios para obtener ganancias a través de cooperación y hacer cosas de beneficio mutuo. Esos dos atributos son esenciales creo yo. cualquiera que vaya a ocupar ese cargo ese cargo en la OMC debe ser un firme creyente en los beneficios del comercio eso es esencial me parece porque de otra forma todo ese trabajo sería desalentador si no supiéramos que es para una buena causa como esa y cierto nivel de destrezas gerenciales esos son atributos importantes y poder apreciar un poco el papel de las distintas partes de la OMC y si alguien tiene la imaginación si cualquiera puede preparar una forma de reformar algunos de los procesos de toma de decisiones de la OMC para bien de todos sería mejor la regla de unanimidad está bien pero cuando tenemos 167 países y donde se requieren decisiones unánimes es muy difícil y los grandes países acaban afectando a los países más pequeños no es una regla de unanimidad muy pareja pero muy cercana crees que puede haber un cambio en Estados Unidos tú has pasado del partido republicano que era proteccionista a ser más de comercio libre y vemos la inversa en la parte de los demócratas ¿ves algún cambio en los partidos en cuanto a ser más abiertos al comercio? bueno no estoy segura por ahora el partido republicano se ha alejado mucho hacia el sentido proteccionista mucho más de donde estaba antes pero creo que algunos de los senadores en ese grupo son mucho menos pro-proteccionistas que lo que dan la impresión de ser pero simplemente le están siguiendo el camino al presidente el partido republicano no es tan proteccionista creo yo como sus acciones ahora que dan la impresión de ser así es el presidente Trump quien encabeza el ataque en ese sentido y muchos republicanos lo han seguido renuentemente muchos de ellos se han retraído porque son renuentes siempre ha habido un grupo por lo menos tres miembros de la cámara y algunos del senado que no estaban en el grupo proteccionista y siguen estando ahí la pregunta sería si los republicanos en la cámara son más pro-comercio abierto que lo que sigue el presidente una vez más creo que ambos partidos en la actualidad tienen proteccionistas y más multilaterales en ellos es uno u otro y hay que ver es una pregunta interesante y hay que pensar sobre el sur en general y históricamente y de manera casi constante desde el principio de los 1800 ha sido mucho a favor del libre comercio pero en Inglaterra no lo ha sido y por lo tanto las divisiones han sido más de acuerdo a líneas geográficas y no de partido veremos cómo resulta eso es fascinante tenemos otra pregunta ahora los compradores no sólo desean precios competitivos sino que también quieren plazos más cortos para darle frente a flujos de caja flujos de caja masa inciertos cómo podrá la cadena productiva internacional suministrar estos requerimientos y esto ayudará a las áreas del libre comercio a qué áreas las de libre comercio bueno es difícil saberlo de pronto yo no estoy segura si esta necesidad del suministro de efectivo realmente se podrá lograr una de las inquietudes es que si las personas no reciben sus productos a la brevedad posible no se podrá optar por embarques aéreos o alguna otra forma de transporte y esto está impulsando la ideología a favor de entrega en cortos plazos y para poder volver a la normalidad tendremos que volver a un sistema de suministro normal y una vez que eso se logre habrá menos inquietudes al respecto y no habrá tanto problema con los esquemas de libre comercio nuevamente estamos viviendo una época de muchísima incertidumbre sin lugar a dudas esta es una pregunta que se refiere a algo que ya mencionamos anteriormente referente al comercio electrónico la pregunta es la siguiente con todo este crecimiento en el comercio electrónico en qué forma se verá afectado el comercio exterior y habrá limitaciones al acceso a servicios como los que ofrece Amazon bueno es una buena pregunta y como usted sabe ha habido mucho debate y mucha tensión entre los distintos proveedores dentro del sector de comercio electrónico particularmente en Europa y Estados Unidos sobre qué hacer con la tributación en estos casos creo que muchos de los problemas son claros y creo que sería ventajoso establecer un sistema mundial para el comercio electrónico y esto requerirá de algún tipo de acuerdo que favorece un esquema de reglamentación sobre tributación que cumple con las necesidades de todas las regiones y que además cumple con las necesidades tanto por parte de la oferta como de la demanda pero de pronto no tenemos nada hay muchas preguntas que tengo aquí y quiero identificar otra al destacar la necesidad de depender de la capacidad propia de generar o producir alimentos ¿acaso esto servirá como medida para manifestar tendencias proteccionistas en contra del comercio internacional de productos agrícolas? y creo yo que esto será el caso toda vez que la pandemia siga activa bueno creo que espero que no sea ese el caso en la medida que tratamos de mejorar el comercio exterior en todo el mundo seguramente debemos dar atención al tema de agricultura y los servicios correspondientes creo que podemos hacer más comida más disponible para los pobres esto servirá para enriquecer a los productores y ahí todo mundo tiene algo que puede derivar de esa actividad algo que está ocurriendo en grande y en forma muy negativa es lo que está ocurriendo entre China y Estados Unidos y esto se tiene que resolver como parte de cualquier esquema que pretenda dirigirse a los temas de seguridad alimentaria el otro tema que se refiere al suministro o la oferta de alimentos me inquieta mucho tenemos muchas formas y muchas fuentes de productos hay muchas maneras para reemplazar ciertos productos una de las formas sería producir estos productos por cuenta propia en algunos países ya están transicionando hacia eso pero hay otros países como los países nórdicos y una forma en que ellos pueden compensar por el pago mayor o el pago adicional de costo por sus productos lo pueden compensar con otras actividades bueno y acaso los países de América Latina y el Caribe pueden aprovechar ciertos servicios de informática que ofrecen en el Valle del Silicio y se podrá incentivar a los inversores a dirigir más fondos hacia nuestra región y acaso esto servirá para superar los desafíos inherentes en nuestro modelo bueno creo yo que eso dependerá de los gobiernos latinoamericanos para hacer más atractiva la inversión en la región queda claro que tendrá que haber muchas mejoras en muchos regímenes que rigen sobre este tipo de actividad económica en las Américas creo que hay cabida para una buena expansión ahí está tan costosa la situación muchos inversores están buscando otros lugares hacia donde podrán destinar sus fondos y podríamos ver que a nivel mundial podrían verse cambios si es que se observan lugares donde hay mayor aptitud para este tipo de situación pero para esos efectos tendrá que haber más habrá más comunicación abierta menos limitaciones en el viaje en la capacidad de transporte así que hay mucha infraestructura requerida por los servicios electrónicos ofrecidos por empresas del Valle de Silicio bueno otra pregunta es que qué sorpresas ha observado usted en este cambio a los esquemas de educación por vía remota bueno la verdad es que no sé qué podemos vislumbrar con el esquema o el sector de estudios superiores yo siempre he creído que hay muchísimo valor en la capacidad de estudiantes de hablar con sus homólogos y de tener contacto personal con sus pares y en universidades y colegios donde hay grupos en las aulas más pequeños se favorece más esta dinámica de contacto entre los alumnos y creo yo que el ímpetu para volver a ese tipo de normalidad será bastante pronunciado ahora bien yo no he estado dando clases durante este periodo por fortuna así que es difícil para mí comentar al respecto pero la impresión que tengo acerca de todo esto es que los estudiantes no han estado satisfechos con la pérdida de esta oportunidad de poder tener reacciones espontáneas con sus homólogos y eso es una gran parte del valor de una formación universitaria creo yo que lo que estamos manejando en la actualidad está creciendo y continuarás creciendo pero una vuelta a la normalidad será vista con ojos muy positivos y cree usted que esta realidad estará afectando las cadenas productivas las cadenas de valor claro todo se ha visto afectado todo lo que requiera de una mayor importancia para los mecanismos electrónicos provocará cambios en los esquemas tradicionales otra pregunta ¿qué función protagonizarán las asociaciones gremiales y profesionales en todo esto? ¿y cómo se afectarán los acuerdos tanto bilaterales como multilaterales con esta función? bueno por mucho tiempo tanto yo como otros colegas hemos dicho que el libre comercio accesible para todos es una posibilidad y es algo que nos brinda mucha promesa pero esto también depende mucho de la situación de cada país no puede haber una respuesta general que contesta todo esto en forma satisfactoria creo yo creo yo que es ventajosa para todos los países que traten de reformar todo lo que hacen el daño provocado por estos mecanismos ha sido bastante serio y tenemos que esforzarnos por sustentar esto y es posible que esto se convierta en un tema de negociación a futuro dicho eso en algunas secciones de la región de las américas es posible que esto no podrá llevarse a cabo pero tenemos a personal en todos los países con la capacidad de negociación para lograr algo y en muchos de estos casos ha habido un efecto por parte de todo este evento que ha distanciado al personal calificado de la OMC para dedicarle tiempo y esfuerzo a esa situación bueno como cree usted que se verá afectado el esquema de otros sectores bueno creo yo que la transición hacia usos más sustentables de energía y de los hidrocarburos le dará más atención a la importancia que se está debatiendo en todo el mundo del cambio climático en Estados Unidos mucho de la operación de extracción de petróleo del esquisto se verá reducida y en Estados Unidos se está viendo una menor actividad en ese sector y como ustedes saben mucho de esto se desprende del hecho de que las personas ya no están utilizando sus automóviles con tanta frecuencia y se ha visto que la demanda por el petróleo ha bajado tanto que la opep ha tenido que reducir sus niveles de producción así que en el corto plazo vamos a continuar con esta tendencia en el plazo más extendido vamos a tener que darle más atención al tema climático otra pregunta interesante es la siguiente desde su perspectiva académica ¿cree usted que la pandemia del COVID-19 presentará más desafíos para los temas de comercio exterior o creo usted que esto le dará más apertura a esa discusión bueno yo no creo que hará más difícil el tema de comercio a nivel internacional algo que sí hemos observado es que hay externalidades muy grandes si tenemos una pandemia o por ejemplo tenemos a una persona que padece de la infección y está caminando por las calles pues esto provocará que todo el mundo quiera poner más distancia entre ustedes y otros y este tipo de situación se está viviendo tanto a nivel nacional como internacional y se están buscando distintos esquemas para poder superar este problema asegurando el mínimo mínimo contacto posible entre personas y con el tiempo creo que vamos a seguir viendo más de este tipo de medidas pero no creo que será un tema tan importante para el comercio pero desde el punto de vista medioambiental sí considero que será muy importante la siguiente pregunta se refiere a América Latina y dice lo siguiente los países ¿cómo deben asignar sus recursos en materia de inversión en infraestructura con la finalidad de reducir costos y también para facilitar la instrumentación de un acuerdo de libre comercio para fomentar la economía? Bueno nuevamente creo que depende del país y de su posición actual en muchos países tienen buenos sistemas de carreteras pero tienen deficiencias en otros sentidos en materia de su infraestructura y creo que la clave es que todos los países deben mantener la eficiencia de sus infraestructuras y no he visto un enfoque muy pronunciado que se ha derivado de la pandemia todos nosotros creemos que la formación y la capacitación es muy importante particularmente para el tema de infraestructura y en ese sentido creo yo que veremos un mayor ímpetu en esa dirección el cambio climático es algo que está aquí y permanecerá aquí por mucho tiempo ¿ve usted algún cambio en política que podrá dirigirse hacia el cambio climático que puede resultar en productos positivos? Bueno esta es una pregunta muy buena pero muy difícil y es difícil debido a que supongamos que algún país en la actualidad decide instrumentar diferentes medidas como un impuesto sobre el carbono y otras medidas en pro de proteger la la situación referente al cambio climático y tratan de limitar sus industrias carbono intensivas entonces invariablemente tendrán costos más altos que tendrán que mitigar mientras que los demás países no tendrán esos costos y esto hará que los mercados favorezcan a los países que no están emprendidos en este tipo de actividades y el problema que se plantea es que por los países preguntan ¿por qué debo hacerlo yo? a diferencia de los países que ya lo están haciendo y un país que no está tan mal posicionado en términos del uso de hidrocarburos y si esos países hacen más rigurosos sus restricciones y continúan con sus operaciones entonces pueden estar mejor posicionados entonces el buen comportamiento medioambiental de un país puede provocarle una desventaja comparado con otros países que no están emprendidos en las mismas medidas y esto también afecta el impuesto del carbono y otros esquemas y en ciertos casos habrá perjuicios para unos países y ventajas para otros si Colombia decide hacerlo y posteriormente Estados Unidos y otros países deciden hacerlo entonces ya tendremos industrias en cada país que estarán clamando por protecciones porque verán que esto será algo que provocará un impacto nocivo en sus operaciones bueno tenía otras preguntas que se refieren a eso sin embargo creo que usted contestó eso muy bien quisiera hablar algo acerca de un tema que se ha planteado numerosas veces aquí que tiene que ver con todo el asunto entre China y Estados Unidos estuvo estuve observando que hay como 100 proyectos de ley aquí en el país de Estados Unidos que más que nada pretenden profundizar profundizar aún más esta riña dificultad entre China y Estados Unidos además leí un artículo publicado en Forbes que se refiere al hecho de que hay muchas empresas estadounidenses que se están saliendo de China y la pregunta que se planteó es cómo podemos dirigir a estas empresas América Latina o mayormente se dirigirán a Estados Unidos bueno desconozco hacia dónde se van muchas están yendo de China más aún por las acciones adoptadas por el presidente de Estados Unidos y también por esta guerra que existe entre los dos países en materia de comercio exterior ahora tenemos que las inversiones no se están definando hacia dónde se habían planificado en un principio creo que queda claro que algunas empresas se van a Vietnam algunas otras se van a México otras se vendrán acá a Estados Unidos y creo que la impresión que he observado es que si pretendían mudarse pues está observando lo que estamos observando y si es demasiado el costo por mudar sus operaciones entonces no lo harán bueno entonces usted ha visto lo mismo que yo el otro tema que hemos observado es que hay mucho que se está destinando a México y usted sabrá que en maquilas mucho de esto se destinó a maquiladoras hace 20 años pero hubo una transición a China por la diferencia en costos de mano de obra pero con el tiempo el costo de mano de obra en China incrementó y se hizo comparable al costo de México y eso presentó la oportunidad de volver a México y tal vez hasta Centroamérica la integración europea ha sufrido mucha tensión recientemente y esta migración que se ha observado en la región motivará más integración en todo el resto del mundo que no escuché la última parte de la pregunta la integración de Europa que bueno la integración continua de Europa servirá para inspirar más integración en otras partes del mundo bueno yo siempre digo al respecto que los que utilizaron el modelo europeo percibieron mucho crecimiento a raíz de la Unión Europea pero estos olvidan que cuando nos remontamos a los años 40 el arancel promedio para manufactureros de Europa oscilaba alrededor del 40 45% cuando la Unión Europea redujo esto a cero redujo estos aranceles del 50% al cero mientras que el resto del mundo estaba al 5% ahora es mucho más difícil o fácil cambiar del 50% a cero pero del cero al 5% es más difícil y algo que creo yo que afectó mucho esta situación fue la adopción de prácticas en la Unión Europea que favorecieron ese crecimiento así que se manejó el tema arancelario en Europa en Europa en una forma que se consideró prudente pero en aquel entonces este movimiento de integrar Europa si dio resultados y como resultado de eso también hemos visto crecimiento en otras áreas en otras regiones pero no me parece que esto servirá para inspirar al resto del mundo para obtener escremas preferenciales porque realmente no hay tanta ventaja que se puede derivar de esa situación claro está que cuando consideramos la historia europea John Monet hizo arraigar mucho las industrias de acero y de carbón para apuntalar ese modelo bueno la otra cosa referente a la pandemia y las crisis fiscales que ha provocado en muchos países que vislumbra usted que podría favorecerse para incentivar más el ingreso para los gobiernos bueno me compadezco de la necesidad que los gobiernos tienen para recibir más dinero pero también soy gran partidaria de la posibilidad de buscar distintas formas para reducir los impactos de la pandemia pero que asimismo no afectan los prospectos de crecimiento a largo plazo una vez que se adoptan medidas proteccionistas es muy difícil deshacerse de ellas es fácil aplicarle un plazo digamos un año dos años pero a largo plazo es muy difícil abatir estas medidas así que mi primera parte de esta pregunta o mi respuesta es que tenemos que buscar otras formas para hacerlo porque el proteccionismo es uno de los conceptos más difíciles de superar porque estamos en una situación donde todos compartimos el beneficio y así mismo el dolor son pocas las personas que reciben las ganancias pero es un grupo muy concentrado y los propietarios de las plantas de manufactura y demás directores que luchan por estas medidas proteccionistas son los que más se benefician de ellos pero el resto de las personas no algo que sucedió en eeuu fue que cuando se adoptaron estas medidas en 1900 en épocas anteriores el mayor beneficiario fue Cuba y lo que hicieron en aquel entonces Cuba en Cuba fue redistribuir el sector del azúcar y esto es lo que sucede siempre con el proteccionismo las personas se benefician de este tipo de medida invierten más en ese tipo de medidas proteccionistas pero cuando consideran abatirlas o salirse de esos esquemas es muy difícil lograrlo es interesante cuando examinamos la historia de la gran depresión y la historia de América Latina uno de los países que más se benefició fue precisamente Cuba por motivo de la industria del azúcar ellos pudieron utilizar sus exportaciones de azúcar para salirse de la depresión lamentablemente estamos llegando al final del tiempo que hemos programado pero como estudiante de la historia al examinar toda esta incertidumbre en torno al tema de comercio exterior ¿qué vislumbra usted que podrían ser oportunidades a futuro? bueno creo que lo más optimista es que estas protecciones y los proteccionistas siempre han estado con nosotros pero aquellos que han podido hacer las cosas en una forma mejor son los que han sido más exitosos y en general eso ha debilitado el apoyo que haya a favor del proteccionismo y si tenemos algunos países que mantienen su apertura con el tiempo lo que sucederá es que aquellos países más abiertos se verán más beneficiados que los que cerraron sus fronteras creo que los beneficios del comercio exterior no es que las cosas son más baratas sino que creo que fomentan la competencia y tenemos que tener un campo más nivelado de juego y un sistema de comercio abierto hace todo más obvio y más transparente si es que los países pretenden incursionar sobre ese sendero para mí los países que no intervienen en ese tipo de medidas servirán para varar o para arrastrar muchas de esas ganancias que se logran en los países abiertos pues bien quisiera agradecerle mucho su participación en este seminario usted ha trabajado como una de las reconocidas figuras de las instituciones financieras usted ha sido una gran amiga de todos los mercados emergentes pero sin lugar a dudas una gran amiga de la región de las Américas muchas gracias por dedicarnos a este tiempo pues muchas gracias a ti fue un placer hablar con ustedes